... Kamala Harris hizo su primera aparición pública tras la retirada de Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca... ...y sigue sumando apoyos para la nominación demócrata. La vicepresidenta ya cuenta con el respaldo de medio centenar de congresistas de su partido. Y desde Moscú a Caracas, la decisión de Joe Biden de abandonar la carrera por la Casa Blanca no pasó desapercibida para la política internacional. Desde la Unión Europea dicen respetar su determinación, mientras que en el Kremlin afirman que el anuncio no fue una sorpresa. Y más de 39.000 han fallecido en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí. Y la cifra se conoce luego de nuevos ataques del ejército de Israel en Han Yunis, que dejaron al menos 70 fallecidos. Por su parte, Israel confirmó la muerte de dos rehenes en manos de jamás, mientras que Benjamin Netanyahu viaja a Washington. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Les habla Rodrigo Sedano. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Vamos a iniciar en Estados Unidos. Kamala Harris hizo su primera aparición pública tras la retirada de Joe Biden de la campaña presidencial. En la Casa Blanca ha atendido, en calidad de vicepresidenta, un evento con los equipos universitarios de atletismo. Esto mientras aumenta el número de congresistas demócratas que se suman a la aspiración de la actual vicepresidenta de retar en noviembre a Donald Trump. Para ampliarnos, vamos a ir hasta Washington con Cristóbal Básquez. Cristóbal, ¿ha hecho alguna referencia, Kamala, en este acto al momento político que está viviendo el país? Sí, justo antes de empezar esta intervención en la Casa Blanca, donde no está presente Joe Biden, porque recordemos está aislado por cuenta del COVID en su casa, en su residencia privada en Delaware. Kamala Harris dijo que Joe Biden había logrado lo que muchos presidentes trataron de hacer, incluso en dos términos. Dijo que había empezado a escuchar sobre Joe Biden hacía muchos años a través de su hijo, cuando hacía referencia a los valores familiares, al amor que Joe Biden le tenía por el país y a lo honrado y patriótico que era. Destacó no solamente los logros de Joe Biden en los tres años y medio, sino también el legado que deja en cuanto al nombre, a su familia y al amor por el país. Fue un acto en el que quiso honrar precisamente la memoria de Joe Biden y el papel que ha desempeñado como presidente, diciendo que ha logrado méritos mucho más grandes que cualquier otro presidente en el país. Bueno, ¿qué más sabemos de la agenda de Kamala a partir de ahora y de otro lado de los republicanos también que tienen en la agenda? Sí, Kamala Harris viaja esta tarde, 3 y 10 de la tarde hora de Washington a Delaware. Precisamente allá se va a reunir con, posiblemente con el presidente Joe Biden, tendrá actos de campaña, como lo dice. Y conocemos también que mañana Kamala Harris tendrá un evento de campaña en Milwaukee, en Wisconsin, donde fue la semana pasada la Convención Nacional Republicana. Desde allá estará dirigiéndose, obviamente, a sus simpatizantes ya desde una posición de futura y de potencial candidata demócrata a la presidencia. Los republicanos, por su parte, han incrementado sus ataques, han tenido que hacer de alguna forma un cambio de camiseta, en el sentido en el que tienen que empezar a rediseñar una campaña en contra de Kamala Harris, una campaña para hacerle contrapeso a esta unidad a la que apela Kamala Harris por parte de los demócratas, que se empieza a ver unidad no solamente en los apoyos que recibe de parte del ala progresista de su partido, sino también de los potenciales candidatos a ser vicepresidentes. Es el caso, por ejemplo, de Andy Beshear, gobernador de Kentucky, que ha manifestado su apoyo a Kamala Harris, como también ha manifestado el apoyo Ray Cooper de Carolina del Norte y también John Shapiro de Pensilvania. Pero se conoció también que Jay Pritzker, que es el gobernador de Illinois, también ha manifestado el apoyo a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Estos cuatro personajes son potenciales fórmulas vicepresidenciales para Kamala Harris, pero también son muy importantes porque están en estados que representan el Midwest, una región que es muy importante. Si se quiere ganar la presidencia del país, teniendo en cuenta que ahí hay votos de delegados pendulares, es decir, son estados péndulos donde se tiene que ganar para poder asegurar el poder ejecutivo en Washington. Bueno, Cristóbal, gracias por este reporte desde Washington. Desde luego ahora Kamala Harris se perfila como la gran favorita del campo demócrata para la nominación. Sin embargo, su perfil tiene algunas debilidades y corre el riesgo de ser vista por una parte del electorado como una opción por defecto. Una candidata experimentada y un perfil marcado por los éxitos de la administración saliente. Kamala Harris ha estado en la primera línea para defender el derecho al aborto y es 19 años más joven que Donald Trump. Según sus partidarios, esos son algunos de los puntos fuertes de la candidata y otros más. ¿Quién mejor que un exfiscal para enfrentarse a Donald Trump, un criminal condenado? Kamala Harris fue fiscal general de California y podría ver resurgir algunas de las críticas que obtuvo por parte de la fracción más izquierdista del electorado demócrata durante la campaña de 2019 sobre la dureza de su política judicial. Como vicepresidenta saliente, Harris tendría pocas posibilidades de convencer a los insatisfechos con la administración de Joe Biden. Al concluir su mandato como vicepresidenta, no ha logrado establecer marcadores políticos fuertes, a excepción de su férrea defensa al derecho al aborto. El resultado, muchos votantes tienen dificultades para identificar claramente sus logros, mientras que sus discursos a menudo se consideran poco impactantes. La aprecio, pero también creo que no es muy popular. Aún así, no sé a quién podría apoyar en su lugar. Estoy aliviado de ver a otra candidata que no apoya las mismas políticas brutales hacia los palestinos, pero también creo que la candidatura de Kamala Harris plantea muchas preguntas sobre cuál sería su política. Finalmente queda por ver si la elección de una mujer negra para la Casa Blanca es posible, en una sociedad que aún está marcada por el peso de las discriminaciones sexistas y raciales. Esta decisión de Joe Biden de abandonar la carrera presidencial en Estados Unidos provocó un abanico de reacciones a nivel internacional. Sus aliados han reconocido el gesto del presidente y han agradecido también la cooperación en distintos niveles. Del otro lado, a Rusia no les sorprende esta acción y China prefirió no hacer comentarios al respecto. Patricio Peralta nos informa. De Moscú a Caracas, los líderes mundiales han reaccionado a la renuncia de Joe Biden como candidato presidencial. Sus aliados emitieron comentarios diplomáticos y elogios. En Europa, España señaló que es un gran gesto de un gran presidente que ha luchado por la democracia y la libertad. Alemania se sumó a ese reconocimiento. Gracias a él, la cooperación transatlántica es estrecha. La OTAN es fuerte y Estados Unidos es un socio bueno y fiable para nosotros. Su decisión de no presentarse nuevamente merece reconocimiento. Desde Latinoamérica, Nicolás Maduro dijo que fue la decisión más sensata. Priorizó a su familia, a su salud y se dio cuenta de que a esa edad y con la salud debilitada no podría asumir las riendas de su país y menos una candidatura presidencial. Del otro lado, a Rusia no le sorprende esta acción y señaló a su posible sustituta, Kamala Harris, de mantener una retórica hostil. Por el momento no podemos evaluar la candidatura, la posible candidatura de la señora Harris desde la perspectiva de nuestras relaciones bilaterales, porque hasta ahora no hemos notado ninguna contribución de ella a nuestras relaciones bilaterales. Hubo algunas declaraciones que fueron completas de una retórica bastante hostil hacia nuestro país. El portavoz del Kremlin dejó en claro que el proceso electoral y todo lo que lo rodea es un asunto interno de Washington, una postura que comparte con China, que prefirió no dar comentarios al respecto. Vamos a seguir en Washington porque la jefa del servicio secreto testifica ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga las fallas de seguridad en el intento de asesinato contra Donald Trump. Kimberly Schiattel ha reconocido que fallaron en su misión de proteger a los líderes de la nación. La solemne misión del servicio secreto es proteger a los líderes de nuestro país. El 13 de julio fallamos. Como directora del servicio secreto de Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad de nuestra agencia. Estamos colaborando con las investigaciones que se están llevando a cabo. Debemos saber qué pasó y moveré cielo y tierra para garantizar que ese incidente del 13 de julio no vuelva a repetirse. Vamos a pasar ahora a hablar de la guerra en Gaza. El Ministerio de Sanidad Gazatí informó que ya son más de 39.000 los fallecidos en medio de los ataques israelíes. Esto luego de los bombardeos de las últimas horas que se han centrado en Han Yunis, en el sur del enclave palestino, y en los que Israel ha matado a 70 personas. Israel anunció la muerte de dos rehenes detenidos por Hamas mientras Benjamin Netanyahu partió hacia Washington. El líder israelí se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en un momento de tensión entre su gobierno y la administración Biden. Previo a despegar, Netanyahu agradeció al presidente estadounidense por su gestión y su apoyo a Israel. Tengo previsto ver al presidente Biden, a quien conozco desde hace más de 40 años. Esta será una oportunidad para agradecerle por las cosas que hizo por Israel en la guerra y durante su larga y distinguida carrera en el servicio público como senador, vicepresidente y como presidente. También habrá una oportunidad para discutir con él cómo avanzar en los meses críticos que se avecinan en los objetivos que son importantes para nuestros dos países. Lograr la liberación de todos nuestros rehenes derrotará a Hamas. Y vamos a hablar ahora de la delegación olímpica israelí que está viajando a la capital francesa, donde el gobierno asegura que los atletas de ese país recibirán protección las 24 horas del día durante su estancia en París. Este anuncio se produce después de que un diputado del partido francia insumisa dijera que el contingente israelí no debería ser bienvenido en París debido a la actual guerra en Gaza. En el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, el equipo olímpico israelí salió hacia París con el ánimo por las nubes. Sin embargo, el espíritu olímpico de paz se está poniendo a prueba debido a la guerra en Gaza. La participación de los deportistas israelíes a las competencias generó debate en Francia. El sábado, un diputado de izquierda del partido francia insumisa se dirigió a un mítin pro-palestino con los siguientes comentarios. Estoy aquí para decir que no. La delegación israelí no es bienvenida en París. Los atletas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París. Desde Bruselas, el ministro francés de Asuntos Exteriores calificó el discurso de peligroso e irresponsable y prometió seguridad las 24 horas del día para la delegación israelí. Quisiera decir en nombre de Francia que la delegación israelí es bienvenida a Francia con motivo de los Juegos Olímpicos. Tendré ocasión de repetírselo más tarde por teléfono a mi homólogo israelí para decirle que velaremos por la seguridad de la delegación israelí. Después de que el ministro francés del Interior acusara a Poch de pintar una diana contra los atletas israelíes, sus colegas diputados le defendieron en X y algunos sugirieron que se obligara a los israelíes a competir bajo una bandera neutral debido a las masivas víctimas civiles infligidas por Israel en Gaza. Esta polémica fabricada tiene un único objetivo, borrar y encubrir el hecho de que durante más de nueve meses se ha llevado a cabo un genocidio. Representantes de la comunidad judía en Francia temen que se repitan los hechos de los Juegos de Múnich de 1972, cuando 11 atletas israelíes fueron asesinados por un grupo de terroristas palestinos. Y vamos hasta Venezuela porque faltan seis días para que el país vaya a las urnas para elegir nuevo presidente. Uno de los sectores más golpeados en la última década ha sido el de la agricultura. Los productores sostienen que están lidiando con el contrabando de alimentos, la importación, falta de acceso a la cartera crediticia, falta de maquinaria y de combustible. También la precariedad de los servicios públicos, entre otros. Herminia Fernández, periodista de France24, nos cuenta más en el siguiente reporte. Nos encontramos en el municipio Jauret del estado Táchira, en el suroccidente del país. En esta región se cultiva el 40% de las hortalizas que se consumen en Venezuela. Este sector agrícola ha sufrido en los últimos 10 años graves problemas que dificultan la producción, como por ejemplo la distribución por falta de combustible, el acceso a la cartera crediticia o también el contrabando proveniente de otros países de Sudamérica. Hoy en día a veces de repente pueden haber precios buenos acá en el país y de repente entran muchas mercancías colombianas de contrabando y entonces uno de repente saca cosecha en ese momento y pues pierde totalmente la calle en la baja. Ahora tenemos producción, pero no hay quien compre. Y el que compraba un kilo, dos kilos, pues compra una sola papa, una zanahoria. La cartera agrícola se eliminó desde hace muchos años. Aquí todo tenemos que hacerlo con músculo propio. Y entonces cuando tú pierdes en una cosecha, cuando pierdes en otra, es difícil recuperarse si no hay una cartera agrícola que ayude al agricultor. El sector ganadero también ha sufrido las mismas vicisitudes del sector agrícola. Entre otros problemas se ha visto afectado por los altos precios de la maquinaria y por la falta de electricidad que genera problemas en la cadena de frío de la leche. Tenemos problemas con el producto de los combustibles, tenemos dificultades con el servicio eléctrico, que se interponen en la cadena de frío de todos nuestros productos que elaboramos, como el queso, como la leche. Pese a todos los problemas, la dolarización del país equilibró la cadena de costos de los productores. La producción hoy se encuentra en un 60%. Según los agricultores, hay suficientes alimentos para la población. Sin embargo, dicen que los consumidores no tienen dinero para comprarlos. Con este reporte nos despedimos. Sigan conectados aquí a France 24, que enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!